Hoy estamos hablando del Fafnir, un robot que fue súper meta. Déjame en los comentarios si fue o no fue tu elección en el hangar. Yo tuve uno, luego tuve dos, me vi obligado y hacían juego con las Skadi que también fueron súper balanceadas. Pero yo me voy a enfocar en reviviendo al Fafnir para ver cómo funciona, qué podemos hacer para que siga siendo medio funcional. Mucha gente lo subió de nivel, yo lo sé. Así que fíjate, primer consejo. Armas de DPS alto, daño por segundo elevado, es mi primer consejo. Si, Havok sería mi primera opción, lanzallamas la segunda y la tercera sería las tóxicas. Lo que está más chetado son las nuevas, las escopetas nuevas Mase. Pero ya sé que eso quizás sea súper recontra que mega balanceado. Si, los módulos. Esto funciona extremadamente bien. Si no, yo le colocaría un Lanzestand. Y si no tienes Lanzestand, le colocaría esto que está acá. Un NITO UNIT, también funciona muy bien. Y la última opción sería esta. De esa forma te puedo dar el consejo. Dependiendo de tu drone, colócale Lanzestand. A mí me parece que Lanzestand es necesario. Sí, porque hay muchos Airen por allí. El tercer consejo. Este piloto, si no lo tienes, no importa. Mucha gente lo tuvo con este piloto, pero si no lo tienes, realmente no importa. Ojo, no lo vamos a utilizar volando. Sí, las características son estas. Lanza una especie de ataque y causas daño. Pero la velocidad de vuelo es extremadamente lenta. Antes era lo mejor. Ahora volar te vuelve lo peor. Vámonos con el gameplay. Fíjate, yo el otro consejo que te voy a dar es que lo uses solamente en ofensivas balizas. En dominio lo utilicé y me lo destruyen extremadamente fácil porque dominio está plagado en este momento de Siren con Smuta y Harpy que traspasan los escudos. Y fíjate esa velocidad, abuelo. Joder, mi abuela en patineta va más veloz que este Fazbear. De verdad que ese nerfeo fue una cagada total. Pero fue lo que se ganó ya que fue super meta en el juego. Fíjate, mucho daño por segundo. Te consigues un Skyros. Si es un Metal Over o no, no sé. No sé qué sea este man. Pero ahí le bajamos toda la vida. Esto no anda con juegos. Hace mucho, mucho daño. El dron que estoy usando se llama Persephone. Cuesta 6 mil de AU en la tienda. Y lo tengo pues enfocado en defensa y un poco de daño. Si te hacen daño, fíjate. Ahí me están disparando varios y me va a tocar que volar. De esa forma es que vas a utilizar el vuelo. Pero no te quedes mucho tiempo en el aire porque es donde más daño te van a hacer. El Fazbear tiene un poco de resistencia caminando. Y por eso es que te recomiendo que lo uses de esa forma. Déjame en los comentarios si lo estás usando y con qué armas. Porque con armas como la Skadi no funcionan. Fíjate, un Skyros, un Kepler. Ahora viene un Behemoth, Cuatro Puncher. Que es lo que está de meta, sí. Es lo que está de meta en este modo de juego. Y bueno, fíjate que con ayuda de mis aliados podemos aguantar la pela y hacer un daño decente. Pero no tan solo eso, también viene un Fenrir con escopeta nueva y con el bendito, la bendita Sónica. Fíjate que el daño que hacemos nosotros es elevado, elevado, sí. Cuando yo utilizo, para que sepas cuál yo utilizo, el módulo activo se activa mi Deron. Y de verdad que este Fenrir yo diría que del 1 al 10 le voy a dar la puntuación de un 7, sí. Casi siempre funciona bien, pero algunas veces no. A veces te lo matan extremadamente fácil. Me pasó muchas veces. Pero en general, si lo sabes usar, vas a obtener muy buenos resultados, sí. Y fíjate cómo aguanté, le activé las stands y pudimos causar un daño decente. Que ese es el objetivo. Ya el Fenrir fue balanceado, es lo que es. Más bien tiene posibilidad que mucho más adelante le den un buceo a la velocidad de vuelo. Porque de verdad que la velocidad de vuelo es un asco, sí. Déjame tu opinión acerca del Fafnir. ¿Lo has visto? ¿En qué liga estás jugando si lo has visto? ¿Y con qué armas lo has visto? Acá en campeón, yo lo veo más que todo es con la nueva escopeta, la que se llama Mace. Hace mucho daño las cosas como son. Fíjate, acá hay alguien que también lo tiene. Pero con la Scorch esta que te hace explotar. Pero en general, yo lo veo más que todo es con la Mace nueva. Pero la gente lo sigue utilizando. Y bueno, dije yo voy a probar para ver qué consejo les puedo dar. Recuerden que estos videos están enfocados a eso. Analizar algo, darles el consejo. Qué fue lo que más me funcionó y qué no me funcionó. La tóxica. La tóxica sirve, sí sirve. Pero en verdad que hay tantos escudos hoy en día a Aegis que no me parece tan funcional. Por eso mi top C es Sónicas, Havok, Igniter, Lanzallamas y de tercera seguida la Venom, Tóxica. Sí, no me gusta mucho, pero en Liga Campeón puede ser que en tu liga no suceda lo mismo. Fíjate la cantidad de escudos que se activan en mi liga. Por eso te digo que lo mejor es la Havok y luego la Lanzallamas. En general, con el arma Skadi no te lo recomiendo, sí. Y si lo vas a utilizar para campear porque puede ser que tengas Wasp, puede ser que tengas Pulsar. Te vas a sorprender ya que también funciona muy pero muy bien. Pero el dron tendría que ser el dron Nebula enfocado 100% a aguantar la pela, sí. Y déjame en los comentarios tu opinión acerca de Fafnir. ¿Sirve o no sirve? ¿Lo utilizaste en su momento o no lo usaste? Yo en su momento de verdad que no me gustaba, lo odiaba, sí. De verdad que me parecía un robot de estos metas que se salieron de control. Y la gente lo usaba simplemente para tener, tú sabes, un poco de... ¿Cómo es que dicen los pro players? Tener un poco de agilidad, no. Tener, sin mentir a ninguna, tener ventaja. Eso es lo que te causaba el Fafnir. Habían personas que tenían dos y tres Fafnir. Lo que pasa ahorita con el Kepri. Y bueno, de verdad que me gustó el Fafnir. Como les digo, es una excelente opción, pero solo en ofensiva de balizas. No lo recomiendo en ningún otro modo de juego. Y bueno, ya, como te mostré el Fafnir, voy a hacerte una pregunta, pero de pana. Yo no sé, últimamente me ha pasado por allí. Son como dos o tres clanes que me he conseguido. Yo he luchado contra Extinction, contra Vox, Omega, CHN. Sí, el CHN es verdadero. Y yo ya sé lo que aguantan los robots míos. Pero hay unos jugadores, y hay unos jugadores en unos clanes que me los consigo muchas veces. Y de repente resulta que me destruyen al Fafnir en un solo ataque. Algo así, ¿sí? De verdad que me sorprendo. Y me pongo a ver su bendito dron. Y no es un dron de ataque. Es un dion de defensa. Un nebula. Sí, o un Persephone. O uno de estos blancos. Y yo digo, sea que existe la posibilidad de que estén usando packs de aumento de daño. Porque en verdad, yo les digo. O sea, yo sé lo que aguantan los robots míos. Los dones son T4, Microchip T4. Y me ha pasado últimamente mucho. Cuando te digo mucho, mucho. Déjame en los comentarios si a ti también te está pasando algo similar. Es como que si tuviesen un aumento de daño. Bueno gente, se les quiere. Espero que la sigan pasando muy, pero muy bien. Y bueno, acá me despido con el Fafnir Edición Especial. Que es el más bonito. De verdad, el hotel no es tan bonito como este. Pase amor para todo el mundo. Bye, bye.